Recuerdas tú, recuerdas tú, lo bello de este amor, que de un tierno mirar, comenzó nuestro idilio. Recuerdas tú, recuerdas tú, que fue un alegre adiós, que a los dos nos unió, si nos unió, en un dulce delirio. Qué lindo es el amor que vivimos, entre tiernas caricias, como aves en su nido. Qué lindo es el amor que ha existido. Que aunque no estemos juntos, nos sentimos unidos. Recuerdas tú, que nuestro amor de niños, ha llevado a querernos, en eterno delirio. Recuerdas tú. Recuerdas tú, que nuestro amor de niños, ha llevado a querernos, en eterno delirio. ¡Qué lindo es el amor en que vivimos! Entre tiernas caricias Como aves en su nido ¿Recuerdas tú que nuestro amor de niños Ha llevado a querernos En eterno delirio ¿Recuerdas tú? 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 ¿Recuerdas tú?